¡Ey, ey, ey! ¡Guau, guau, guau! Tú y yo lo sabíamos, Battlefield 4 lo ha petado y lo estará petando en estos momentos en la red en YouTube. Aquí tenemos el primer gameplay de Baiturrecio. ¡Guau, guau, guau! Flipándolo en colores. Ahí está la primera muerte de Baiturrecio. Ahí está la primera, sí señor, y no será la última. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué juegazo! ¡Qué gráficos! ¡Qué disparos! ¡Qué de partículas! ¡Qué de explosiones! ¡Qué de movimientos extraños! ¡Madre mía! ¡Guau, guau, guau! Ni con los duty ni nada. Battlefield 4 lo está petando. ¡Madre mía! ¡Flipa, flipa, 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 flipa! ¡Flipa con el arma chiquitica! ¡Madre mía! ¡Sí señor! Y lo estamos jugando para vosotros, para que lo disfrutéis y para que os enamoréis del canal. Os suscribáis, hagáis lo que queráis. Y mira, tiráis un árbol. ¿Cómo se tira un árbol? ¡Así se tira! ¡Claro que sí! ¡Árbol va! ¡Muy bien Turrecio! ¡Así se hace! Y bueno, ¿qué más os puedo contar de este juego? Tiene squads. Podéis jugar con vuestros amigos, crear pelotones. Por supuesto, avanzar en el juego. Armas de todo, emblemas. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué más se le puede pedir? Está en el top 1. Lo está petando en todos los países. Nadie sale a la calle. Y victoria para el equipo Yankee 3-0. Y un saludo, Turrantes.